Alabar a Dios, alabar a Dios, en estos momentos, alabar a usted, santo sacramento, alabar a usted, santo sacramento, después de alabar, después de alabar. Ay niño Jesús, que nació en Belén, que murió en la coru, que nació en Belén, que murió en la coru, a la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Allá adentro veo, allá adentro veo un bulto tapao, eso puede ser un lechón asado, eso puede ser un lechón asado. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Saludos para la noticia el bueno, saludos para la noticia el bueno, saludos para el bol, saludos para el bol, feliz.